Bueno, estamos con Edgardo Crespo, presidente del Tiro Federal de nuestra ciudad. Edgardo, buenos días. Próximo ya comenzar las actividades como local, acá en el predio. Este próximo fin de semana. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Canal 5. Bien, efectivamente. Este año reiniciamos nuevamente nosotros. Hubo un inconveniente con Rosario del Tala, que era el que tenía que comenzar. Y así que damos inicio a la temporada de tiro. Bien, comentanos, Edgardo, qué es lo que se te va a estar llevando adelante acá. En la primera fecha del ranking provincial, y bueno, justamente cuadró el tema de Malvinas, así que nosotros tenemos un torneo que se llama Héroes de Malvinas, así que se va a tirar en simultáneo esa competencia. Así que todos están invitados, quienes no estén federados, también pueden participar en ese torneo por la Copa Héroes de Malvinas. ¿Dos competencias este fin de semana? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿En qué horario, Edgardo? De 9 a 18 o 19 el sábado, y de 9 a 16 el domingo. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Cómo se encuentra el tiro federal? Nos venimos preparando bien, con mucho sacrificio, por una razón económica, netamente económica, pero bien, bien. Si Dios quiere, vamos a arrancar con todas las ganas. ¿Cuántas delegaciones estarían llegando al tiro? Y aproximadamente 8. 8 delegaciones de toda la provincia. Bien, ¿hablamos de algunas de ellas, Edgardo? Sí, tenemos Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Rosario del Tala, Villa Guay, Diamante, que se sumó este año, Concordia, y posiblemente alguna gente de Paraná también venga. Bueno, Edgardo, hablando de competidores locales, ¿qué nos podés comentar? Bueno, los competidores no se han sumado, este año no se han sumado muchos, al contrario, tenemos un poquito menos de tiradores que otros años a nivel provincial. A nivel provincial tenemos menos tiradores. Pues también, volvemos a lo mismo, siempre por una cuestión económica. Claro, lo mismo que afectó, me decías anteriormente a Rosario del Tala, que ellos eran los que iban a comenzar, ¿puede ser? Claro, pero Rosario del Tala tuvo otro inconveniente, ellos están participando, el presidente Rosario del Tala está participando, está como entrenador de la selección nacional de la Federación Argentina de Tiro. Entonces, bueno, justo cuadró una fecha de un sudamericano que se tira en Buenos Aires y, bueno, está afectado a esa competencia. La primera competencia en el tiro federal de este 2024, Edgardo, ¿cómo continuarían después? Teniendo el cronograma de... después seguiría Rosario del Tala y así sucesivamente, repitiéndose las fechas en toda la provincia. Hablamos de la jornada de competencia en el tiro y ya también el mismo cierre, los mismos días, digamos, los ganadores se irían a conocer. Por supuesto, sí. El día domingo se tira el último disparo, se efectúa a las 16 horas y a partir de ese momento se empiezan a hacer los colegios. Cómputos ya para las 17.30, aproximadamente, 18 horas ya tenemos todos los resultados y se hacen la entrega del premio. Hablamos de varias delegaciones que van a estar participando, jornadas bastante extensas, ¿no? Sí, sobre todo el domingo, sobre todo el día domingo que va a ser cuando más tenemos cúmulo de gente. Edgardo, la invitación, el tiro, las puertas siempre abiertas para lo que es la escuela de tiro, ¿no? Por supuesto, estamos abiertos a todos los gurises que quieran empezar a participar y a iniciarse en la actividad del tiro deportivo. Pueden venir los días lunes o viernes en horario de 18, 19 horas, acompañado, por supuesto, por sus padres y, bueno, para que den sus primeros pasos en la actividad deportiva. Bueno, Edgardo, como decías, el tiro, económicamente, al igual que diferentes instituciones, viene luchando en este 2024, tanto por los diferentes aportes que nos están entregando por parte del gobierno provincial y nacional, pero, bueno, siempre con la mano de auspiciantes locales, ¿no?, que dan un apoyo inmenso. Sí, sí, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos mucha ayuda de los comercios locales y gente del departamento Colón que apoya la actividad del tiro deportivo y siempre hago énfasis en el gran agradecimiento que yo le debo a la Municipalidad de Colón, perdón, a la Municipalidad de San José, porque siempre el apoyo es incondicional, sobre todo en la parte de mantener el edificio, en cuanto al mantenimiento de la parquización, del corte de pasto y, bueno, y mucha ayuda económica que hemos recibido por parte del municipio. Que sin eso, lamentablemente, es una actividad, como lo hablamos recién fuera de cámara, una actividad, un deporte muy caro el tiro, ¿no? Sí, en este momento es un deporte caro, es un deporte caro, no es un deporte que lleva mucha publicidad, esto no es fútbol, ni básquet, ni volei, que tiene muchos auspiciantes porque tienen gente que va a ver el deporte y este es un deporte que es más bien personal. Exactamente. Bueno, Edgardo, la invitación a la comunidad de San José Sina y alrededores a ser parte de este comienzo del tiro acá, justamente como locales, ¿no? Sí, sí, están todos invitados a partir de las 9 de la mañana del día sábado y si no, si quieren venir el día domingo, hasta a partir de las 17.30, 17, 17.30 ya van a ser la entrega de premios y también quienes sean tiradores de Carabina 22 que quieran venir a participar en el torneo de Copa Héroes de Malvinas, están todos invitados para participar. Bueno, Edgardo, ¿alguna inscripción previa o únicamente acercarse ese día? No, no, acercarse ese día. Las inscripciones previas solamente son para los tiradores federados.